Música Bueno amigos, aquí para ver el consejo de hoy Me he comprado una máquina Aster, la primera Y estoy decidido a cambiarle los D Pero veo que estos casquillos La mitad traen estos partidos Porque se parten por la parte más endeble ¿Qué estoy haciendo? Pues con la pistola de silicona caliente Le estoy echando un punto de refuerzo en cada lado Con lo cual ya, por mucho que apriete Esto se hace ya casi rompible ¿Vale? Si luego encontráis alguno que esté por aquí Ya casi partido Que se le ve la raja negra Pues se refuerza un poquito con silicona caliente Para que no se parta Y se le echa el punto Ahí Este como no tiene aquí nada Pues me tengo que aguantar Pero ya se lo tengo hecho a casi todo ¿Veis? Esto ya, fuerte Bueno, espero que os sirva para algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!